hola a todos y todas qué tal estáis gracias por acompañarme en este nuevo vídeo donde vamos a conocer este nuevo perfume de lancome antes de nada avisar a los haters que me ven y que me dicen que hablo mucho en los vídeos pasar hacia adelante porque voy a hablar y bueno para el resto deciros por los comentarios y todo lo demás que muchas veces me dejáis sé que siempre son con cariño yo deciros que esta es vuestra casa y cualquier comentario siempre que se haga bajo el respeto a todos los demás es bien recibido está claro que los perfumes son como los colores cada uno le gusta uno más o menos pero el que tú digas que un perfume no te gusta nada o que no te gusta la vainilla que no te gusta esto que no te gusta el otro es bien recibido es más queremos saber vuestra opinión sincera siempre de los perfumes y se va a respetar siempre nadie es malo ni es mejor ni peor porque le guste uno o no le guste para nada otro y quiero que os sintáis libre de dar vuestra opinión sincera y compartirla con nosotros que yo de verdad os adoro y nunca mejor dicho que es vuestra casa ahora este canal también es comunidad en la parte del canal hay una nueva sección que pone comunidad también os voy a dejarlo el enlace abajo yo lleno esto de enlaces que podéis entrar cotillar porque os voy a subir fotos opiniones preguntas encuestas muchas cositas que os voy a ir poniendo ahí y que por supuesto me encantaría que participéis conmigo y en esto que quiero que sea pues nuestro de todos bueno ahora sí vamos con el perfume perdóname por tanto parloteo tres or la nuit a la folie si pronunció mal el inglés el francés ya olvidados pero veis ahí el título ya nos apañamos verdad que sí bueno otro tres or la nuit otro sí porque desde el año que apareció el primer tresor hasta ahora mismo tenemos 24 variedades de tres or tres or hay yo creo que uno para cada gusto de mujer como muchos perfumes que tenemos el primero el primero del que parte todo y después para gustos colores en este caso aquí tenemos este perfumito como veis la variedad esta nueva cita del 2018 su caja negra con todos sus círculos como en un mega fucsia púrpura fabuloso tiene sus cositas particulares de siempre el nombre con el lenguaje braille y por supuesto qué preciosidad de perfume aquí tenemos su diamante negro y esta vez en lugar de llevar una florecita que aquí la distinguíamos de unos tipos a otros pues esta vez es como un lacito así colocado está bonito verdad que sí bueno pues aquí la tenemos tiene una forma preciosa 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 es muy bonito a mí me encanta y aquí huele vainilla vainilla amigas y si algunas podéis preguntar cuánto se parece a los otros tres or bastante es cierto todos muchos de estos tres yo he probado el primer tres or la nuit y el tres or cares y tienen como base principal la vainilla son perfumes muy avainillados son dulces son coquetos son claro a mí me encanta chicas a mí es verdad que me encanta porque yo adoro disfruto muchísimo con los perfumes dulces y este es una delicia una golosinada de vainilla no lo puedo decir de otra manera y seguro que así me entenderéis muy bien se parece bastante a los otros tres or es cierto de manera que habréis de ser vosotras mismas las que vayáis a la perfumería y comparéis uno a otro porque es verdad que dentro de ese principal centro de vainilla que tienen alguno puede tener toques más afrutados más florales más cítricos y entonces ahí lo veréis haré la comparación con los otros dos que tengo tengo el tres or cares y el tres or la nuit y haré vídeo de comparando cada uno que es mi impresión y cuáles prefiero bien este tenemos ese toque de vainilla central vainilla vainilla que nos va a llegar de principio a fin que por cierto qué duración tan fabulosa tiene este perfume como que me he pasado todo un día oliendo esa vainilla deliciosa y sima que tiene me encanta bien tenemos ese centro de vainilla delicioso nada más empezar si es cierto que nos llega un toque de frescor con un poco que citó de cítrico que nos llega de la bergamota dulzor que que tiene de grosellas rojas o sea ese potente olor dulce de una fruta roja tan deliciosa y luego toques florales del jazmín la peonía y la violeta podemos entender perfectamente este baile de aromas verdad que si tenemos ese inicio de vainilla con toque cítrico y según va pasando la estela del perfume tenemos vainilla acompañada de un aroma floral delicioso muy delicioso es cierto que un perfume que este perfume por su grado de dulzor y estas flores y tal yo lo veo ideal delicioso más para el veranito que quieres algo muy dulce algo muy rico y sin duda es un perfume para la noche bueno que cada uno lo usa cuando quiere y yo creo que es en este perfume me voy a bañar en él de aquí a unos meses porque me ha encantado no puedo decir otra cosa es cierto quienes no les gusta la vainilla no lo compréis si os gusta os va a encantar que no os gustan los perfumes dulces no lo compréis es dulce que os gustan mucho los perfumes cítricos no es un perfume cítrico porque ese toquecito de la bergamota se nos pasa en un poquito así pues ya os digo qué rico es de esos perfumes que si os gusta estas características de perfume os va a gustar muchísimo y si habéis tenido alguno de los otros tres sol de lancón pues oye no está mal que si se te ha gastado el frasquito pues oye renuevalo con un nuevo aroma que te va a gustar un montón como os digo muy buena duración vamos a pasar ya a la descripción que sí que hablo muchísimo si es que mis haters tienen toda la razón del mundo si es que hablo un montón podría hacer el vídeo de me ha gustado mira cómo es venga adiós estaría bien verdad tres de orla nuit es un perfume oriental vainilla del año 2018 notas de salida pimienta rosa bergamota pera y grosella roja notas de corazón rosa de damasco jazmín peonía y violeta notas de fondo vainilla ya no es vainilla borbón que rico suena al licor de vainilla verdad benjui abatón capa chuli ambroxán y nuez moscada bueno amigos qué rico y sobre todo sabéis que me gusta me encanta traeros perfumes que no sólo disfruto yo sino que estoy segura que aquellas que compartís gustos conmigo que tenéis gustos parecidos a los míos el descubrirlo os va a encantar de verdad que si os va a gustar muchísimo como siempre vuestra colaboración y vuestra opinión abajo en los comentarios del canal decirme si lo habéis probado ir ya a probarlo que yo ya lo he visto en varias perfumerías físicas en cuanto lo probéis me decís que os parece que os parecen estas notas que lo componen por supuesto chicas chicos muchos besos muchas gracias por el apoyo tan grande que me dais en el canal aquellos que nos descubrís como siempre pues oye muchas gracias a todos que de verdad que a mí me animáis muchísimo gracias por estar ahí aquí estoy yo para vosotros un besito hasta pronto